¿Qué tal? Aquí Ucura Games y un nuevo gameplay de Genshin Impact. El Cod Bane no lo he avanzado, necesito grabarlo, yo sé que necesito grabarlo. Pero es porque quiero ponerme a farmear eso, como un desquiciado, porque tengo bastantes habilidades que no las he subido y necesito subirlas. Porque recolectar estas cosas para poder desbloquear las habilidades no es fácil, porque son horas, horas, horas y horas, y creo que es mucho mejor ponerte el código de sangre y... Bueno, subir la barrita que sale para poder tener la maestría de la habilidad. Bueno, tampoco me voy a alargar con eso, vamos a continuar con la misión principal. Es esta que está aquí. Yo me muero porque me lo den al... Al personaje este, pero no me lo dan. No me lo dan y me estoy volviendo loco porque no me lo dan. No te subas así, hija mía. No te subas así, hija mía. No te subas así, hija mía. Pues a mi parte me estoy volviendo. Pues, voy a volver al programa. La hoja, voy a poner las habilidades que hemos cumplido con el código. Y me lo dan. Pues, la hoja, voy a hacer la palabra. Y me dice que lo dan. La hoja, voy a hacer la palabra para poder desbloquear para poder desbloquear. ¿La hoja, la hoja, la hoja, la hoja, la hoja? ¿No? ¿Quieres dejar que ir a la verdad? Sí, 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 sí. ¿Eso es lo que estoy haciendo? No lo digo nada... Pero, hay algo de delicioso. ¡Vamos rápido! ¡Vamos a la Argentina! Oh, no, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, no, no. No, no. No, no. No, no. No, 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 no. No, 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 no. No, no, no. ¡Ascención! ¡No! Gracias por ver el video. Por ahora creo que es Liyue, ya que creo que el que sigue va a ser Inazuma, que es el del arconte Electro. No estoy seguro. Si se le abrieron los ojos a Paimon. Se nota que es la encarnación de la Codicia. ¿Qué pasa? Ya el gatito estaba aquí. ¿Cuáles de experiencia me están dando? Ah, me están dando las normales. Porque aún no tengo nivel 60. Aún la tengo de nivel 60. ¿Solo a Diluc y a Ganju son los que están de nivel 70? Casi. Ganju casi, pero a Diluc sí. No, no, no. Aquí es un problema. Los clientes, bienvenidos a la agua. ¿Vamos a probar a la tierra? ¿Vamos a probar a la tierra? Es muy interesante. ¿Qué pasa? 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 ¿Qué pasa... ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Cuál es qualified? ¿Cuál es lo que Erin Snow? Si lo traigo es muy fácil Ah, si te lo traigo ¿Eso lo traigo? ¡En serio! ¡Los amigos! ¡Más alto! ¡Wait a la espera! ¡Tencio, ahora no está así! ¡ lizando con un poco! ¡Suscríbete al canal! ¡Qué pena! ¡Una una Frederick! ¡Suscríbete al canal! Mora es un hombre que se creó, pero no es un hombre que se creó Mora. ¿Esto es el mundo de dinero? No se entienden lo que es la economía, pero no se entienden lo que es el dinero. No se entienden que se encuentran sus problemas. ¿No se entienden? No, 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 no. No, no, no. No, no, no. No, no, no. 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 No me hagas la vida imposible. Ahora no me deja cambiar de persona. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias. 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 Na bewiram. Esa una. Que. Vale. Poecé medio. Pero. Llega dos de diameter. Adenado de living mio. Aquí haykaugs. Desc等一下 al southgersuario. Con. Un isntoc. Compar pace. Veamos. Recognizando. Adenado. Rigoberto. Acuerdo. La caseta. Adenado. nada más que decir nos vemos en el siguiente capítulo bye este está hecho un loco